de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Con la Cundinamarca puedes convertirte en millonario. Esta noche juegan 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que también premiamos la seria y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 9 8 4 9 de la serie 132. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 9 8 4 9 de la serie 132. Delegado de la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es válido el resultado, se aprueba. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo martes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.